Playa, alberca, piscina, pileta Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca, que hay que disfrutar, vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente el sol, para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina, todos a nadar, va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones, todos a bailar, cada día es un día especial En la pileta, vamos a nadar, todos a la fiesta musical Que emocionante y refrescante, bailar, cantar, reír hasta el final Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A nadar? ¿A nadar? ¿A nadar? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A saltar? ¿A saltar? Ponte el flotador, ponte el flotador Y a saltar, y a saltar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo pipí, tengo pipí Tienes que ir al baño, tienes que ir al baño Y a pipí, y a pipí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar Usa flotadores, usa flotadores Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A bucear, a bucear Usa estas gafas, usa estas gafas A bucear, a bucear Es la hora, es la hora No, 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 no Toma la toalla, toma la toalla Y a cenar, y a cenar Así es como salgo a pasear Con mi perro a pasear Así es como salgo a pasear Saltando por la calle Saltando por la calle Así es como salgo a jugar Con mi perro a jugar Así es como salgo a jugar Feliz por el parque Feliz por el parque Así es como baño a mi perro Con jabón a mi perro Así es como baño a mi perro En el cuarto de baño En el cuarto de baño Así es como le doy de comer A mi perro de comer Así es como le doy de comer Cuando tiene hambre Cuando tiene hambre Así es como le doy de comer A mi perro a dormir A mi perro a dormir Así es como le doy de comer Cuando cae la noche Cuando cae la noche Hasta la noche Si es como lo de comer